y estamos volviendo en Mañanas de Aporontes y estamos en el partidor con Goran y con Jaffa por los palos Jaffa de afuera Goran dominando el juvenil vean ustedes un par de cuerpos finalmente sobre Jaffa ambos estarán actuando este sábado Goran en la primera carrera y Jaffa en la novena en la penúltima de la reunión aquí está al comienzo Jaffa adelante pero va a cortar diferencias y pasa a dominar en los primeros 200 metros Goran para sumar un par de cuerpos y marcar 24 un quinto en tanto que Jaffa registra 24 tres para los 400 metros vamos a ver nuevamente importante apreciar a el hijo de Forty Tales que debutó llegando a tercero prendido no es la peleó hasta el final pero mostró cualidades este Goran aquí está dominando Goran 24 1 24 3 para Jaffa que venía por los palos ahora nos vamos con Breda aquí está Breda vean ustedes en su apronte final una pasada de 400 metros en 21 3 quintos para Breda llega la carrera con varios ejercicios allá retornó y llegó cerca más puesta mucho mejor sin duda está para volver por sus fueros Breda en la sexta de este sábado aquí está Breda 21 3 quintos de esta manera 400 metros tiene ejercicios del 13 de diciembre 500 en 28 clavados también con soltura y el 4 de diciembre se había ejercitado sobre 800 metros en 48 clavados rematando de su vida Breda sin duda candidata para ser importante en la sexta sabatina vamos con incierto aquí está el debutante de la primera del día sábado incierto en el partidor 400 metros cerrando entrenamiento trabajando en solitario el hijo de mil penalti parejo todo el tiempo aquí está incierto 400 metros de subida se le va a controlar 25 clavados estará marcando su estreno en la primera del día sábado incierto así cerró entrenamiento vamos con Majestic Coman aquí está las cartas firmes al triunfo en la octava de este sábado apronte de 700 metros en 41 clavados rematando de su vida está llegando cerca se presenta en una distancia favorable Majestic Coman octava del día sábado 700 metros 41 clavados 41 clavados rematando de su vida ahora toca ver a Roca Rey aquí está el entrenado por Agustín Vázquez del Estud Arén reapareció después de 10 meses ganó como quiso ratificó indudablemente todo lo hecho a través de su corta campaña caballo con muchos medios corredores y aquí en su apronte de 1500 metros 136 clavados esto fue el 13 de diciembre y lo último que hizo el 22 de diciembre una pasada tranquila en pelo de 700 metros en 41 clavados ya con lo que fue su ejercicio que estamos viendo de 1500 metros de 1500 metros en 1.36 clavados rematando de su vida Roca Rey es el super favorito justificado favorito de la cuarta de este sábado aquí lo vemos al pupilo de Agustín Vázquez que sin duda sin duda está en lote en lote ideal como para seguir sumando estamos ahora con Tadeus aquí está el debutante de la quinta de este sábado Tadeus estuvo al lado de una juvenil que está preparándose para debutar y Tadeus de partida tomó la delantera es el que viene por fuera por dentro de la potranca Tadeus dos tres cuatro cuerpos deja parada prácticamente a su rival y va a marcar para los 500 metros 30 clavados que bien anduvo el hijo de Forty Tales el entrenado por David Prieto vamos a ir nuevamente a Tadeus es el de afuera desde el primer salto exhibe velocidades y va a completar un destacado ejercicio de 500 metros del partidor en 30 clavados esto fue el 11 de diciembre aquí está el hermano de Arábico el hermano de Danny Zilloy de Guay hermanos la verdad de respetable campaña aquí está Tadeus debutante importante en la quinta de este sábado 500 metros en el partidor 30 clavados quinta del día sábado vamos con Santa Elena para la décima sabatina la última carrera del día sábado aquí está Santa Elena la pasada larga de 400 metros actuando en pelo 26 clavados para Santa Elena vean de la manera cómo se mueve el desempeño la manera en que se ejercita Santa Elena está anotada en la décima del día sábado y nos vamos al partidor nos vamos a la gatera para ver a impulsador aquí está impulsador está inscrito en la tercera del día sábado en el partidor impulsador 600 metros de subida en 36 dos quintos esto fue la semana pasada el 17 de diciembre aquí lo vemos a impulsador de esta forma los 600 metros en 36 dos quintos estará en la tercera del día sábado donde se pone en juego el vale de oro el vale de oro se juega con la tercera carrera de este sábado aquí está impulsador llevado a la tercera aquí realiza su ejercicio marcando 36 dos quintos para los 600 metros actuando de subida momento ya para ir con manzanares aquí está manzanares para la cuarta de este sábado buen caballo manzanares a una campaña relativamente corta pero donde ha mostrado su alto nivel corredor le falta ese sentadito para completar el sol y estar en el nivel de los mejores en el medio fondo ha mostrado maneras ha mostrado nivel aquí está manzanares este fue su ejercicio de 1400 metros actuando en pelo cómodo en 133 clavados rematando de subida manzanares se presentará en la cuarta de este sábado vamos ya con insensato corazón aquí está insensato corazón para la octava de este sábado una pasada de 700 metros en 42 clavados en 42 clavados con remate de 11-2 insensato corazón lo vemos nuevamente en las imágenes en lo que fue su apronte final para la octava del día sábado insensato corazón vamos con curaca aquí está curaca para la sexta sabatina sabatina de esta forma 400 metros en pelo 24-2 quintos para curaca vean ustedes de la manera como acciona controlado en todo momento 24-2 con toda comodidad actuando en pelo curaca la sexta del día sábado y nos vamos al partidor vamos a la gatera para ver a caralis y el debutante creo yo vemos a caralis por el lado de afuera y por los palos creo yo que estará marcando su estreno en la primera de este sábado vean ustedes allí disputando palmo a palmo el primer lugar creo yo por los palos y de afuera dominando ligeramente caralis y el final de lo que fue este apronte del partidor por los palos creo yo que es el nieto de swiss native y de afuera caralis que estará en la tercera del día domingo aquí está creo yo marcará su debut en la primera de este sábado ahí están los dos allí en línea el potrillo de wilfrío príncipe por los palos y de afuera caralis la alistada por luis kimper que finalmente domina para emplear ambos 24 3 quintos 400 metros en el partidor vamos ahora con colatino actuando de su vida le dieron un breve descanso un mes que no corre yo que logró un ascenso pleno en sus últimas actuaciones y vuelve tras reparador descanso un mes que estuvo alejado de las pistas y aquí actuando de su vida colatino empleó 18 2 quintos los 300 metros actuando en pelo y de esta forma colatino está inscrito en la décima del día sábado inmediatamente nos vamos al partidor para apreciar a denver a samuel y ale alejandro aquí está samuel dominando por el lado de afuera es el que viene en pelo ale alejandro por los palos y detrás acciona el debutante denver el hijo de fort details y cruzada aquí está en pelo domina la partida samuel que estará en la quinta de este viernes sobre ale ale alejandro y luego remata denver vamos a ver nuevamente el apronte del partidor por los palos ale alejandro por el medio denver y de afuera samuel dominando samuel vean ustedes es el que viene en pelo sobre ale alejandro que viene movido buscado al igual que denver estará marcando su debut en la quinta de este sábado primero samuel segundo ale ale alejandro y luego denver samuel 18 2 quintos los 300 metros 24 3 para ale alejandro 25 clavados para denver vamos ahora con nomás aquí está nomás en su anterior corrió en el pasto ahora regresa pista drena donde logró figurar el día de su debut 400 metros para nomás 22 quintos de esta manera estará en la quinta de este sábado nomás y con nomás estamos llegando al final de nuestra segunda secuencia en mañanas de aprontes vamos a ver ¡Gracias!